Today I don't feel like doing anything I just wanna lay in my bed Don't feel like picking up my phone So leave a message at the tone Estamos en el predio, en el sector aeróbico del Colibrí aquí en San Miguel vemos como las amas de casa vienen ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? ¿Aprovechando? Sí ¿Haciendo un poco de pierna? Sí, algo hay que hacer ¿Cómo se decidió? No, estábamos pasando, igual venimos haciendo ya todos los días pero hoy pasamos por acá y entramos ¿Cómo entra? Entremos, ya que estamos por acá, sí Y bueno, ¿esto sirve? Sí, esto sí ¿Qué dice la familia? No, ni enterado, salgo a hacer los mandados Ahora se van a enterar por la tele Ahora se van a enterar que vengo acá Y voy a otro lado, vengo acá Bueno, bien entonces todo, se siente mejor Sí, sí Sí, bueno A ver, ¿qué tal? ¿Usted cómo decidió? Y me trajo ella 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 la responsable Ella la responsable, fuimos al colegio a llevar algo Y me dice, vamos a caminar para allá Bueno, fuimos Ah, bueno, vamos Pero salimos igual a la mañana, siempre una vuelta, una horita Nos pegamos de caminata Ah, sí A ver, ¿y qué pasó? Siempre vamos para el lado de la placita que está allá en el barrio, ¿cómo se llama? Eh, los paraísos Y están todos rotos los aparatitos Entonces, bueno La gente no los cuida No los cuida, una lástima Porque la verdad que ahí Sí, el verano pasado Íbamos casi todos los días Muy bien, ¿qué tal? ¿Se siente mejor? Y sí Sí, sí, me hacía falta ¿Cómo le va, señora? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Bien, bien ¿Se siente mejor? Sí Espectacular, ¿no? Espectacular, sí La verdad que Bien ¿Eh? Hacía falta esto, ¿no? Esto hacía falta, sí Porque no tenía No hace falta ¿Hace mucho que viene? No, yo hace poco, un mes era más o menos Se siente Pero me siento bien Bueno, ¿qué tal? ¿Usted también, señora? Sí, también Aparte, el médico te manda a hacer gimnasia Y dice, vas a hacer gimnasia, bueno Y tenemos Te hace bien para las piernas Y tenemos, sí Aparte, estoy operada de las rodillas Te hace bien Y bueno Y tenemos Vibre y gratuito Gratis, exactamente eso Es gratis